Hola que tal amigos, hoy tocaremos el tema del reciente descubrimiento en Egipto, esta es la historia. Una gigantesca estatua del faraón Ramsés II de 3000 años de antigüedad, encontrada enterrada en una favela en el Cairo, es aclamada como uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Arqueólogos egipcios y alemanes han encontrado una inmensa estatua de 26 pies, 8 metros, sumergida en las aguas subterráneas de un barrio pobre del Cairo. Los investigadores dicen que probablemente representa al venerado faraón Ramsés II, quien gobernó Egipto hace más de 3000 años. El descubrimiento, considerado por el ministerio de antigüedades como una de las más importantes de la historia, fue hecho cerca de las ruinas del templo de Ramsés II, en la antigua ciudad de Heliópolis, situada en la parte oriental del moderno Cairo. Ramsés el Grande fue el más poderoso y célebre gobernante del antiguo Egipto. Conocido por sus sucesores como el Gran Ancestral, dirigió varias expediciones militares y amplió el imperio egipcio para extenderse desde el este de Siria hasta el sur de Nubia. Fue el tercer faraón de la decimonovena dinastía de Egipto y gobernó de 1279 a 1213 antes de Cristo. Encontramos el busto de la estatua y la parte inferior de la cabeza y ahora quitamos la cabeza y encontramos la corona, la oreja derecha y un fragmento del ojo derecho, dijo Anani. Arqueólogos, funcionarios, residentes locales y miembros de los medios de comunicación, vieron como un enorme montacargas sacó la cabeza de la estatua fuera del agua. La expedición conjunta Egipto-Alemania, que incluía a la universidad de Leipzig, también encontró la parte superior de una estatua de piedra caliza de tamaño natural, del faraón Seti II, nieto de Ramsés II, que tiene 80 centímetros de largo. Pero, ¿qué sabemos de Heliópolis? Los arqueólogos encontraron la estatua en el distrito de Matarya, que es el sitio de la antigua capital de Heliópolis. Las ruinas de Heliópolis, que significa ciudad del sol en griego antiguo, se encuentra en la parte noreste de la moderna ciudad del Cairo. El templo del sol en Heliópolis fue fundado por Ramsés II, lo que aumenta la probabilidad de que la estatua es de él. Los antiguos egipcios creían que Heliópolis era el lugar donde vivía el dios del sol, lo que significaba que estaba prohibido para cualquier residencia real. Era uno de los templos más grandes de Egipto, casi el doble del tamaño de Karnak de Luxor, pero fue destruido en la época grecorromana. Muchos de sus obeliscos fueron trasladados a Alejandría o a Europa, y las piedras del sitio fueron saqueadas y utilizadas para la construcción del Cairo. ¿Quién fue Ramsés II? La fama de Ramsés II, el tercer rey de la decimonovena dinastía de Egipto Antiguo, se le recuerda principalmente por las estatuas colosales que encargó y por sus programas de construcción masiva. Apodado Ramsés el Grande por los egiptólogos del siglo XIX, su reinado de 1279 a 1213 a.C., marcó el último pico del poder imperial de Egipto. Ascendió al trono como el tercer rey de la dinastía XIX a la edad de 25 años. Durante su reinado de 67 años, construyó más templos y engendró más niños que cualquier otro faraón. Ramsés, nacido alrededor de 1303 a.C., fue nombrado regente a los 14 años por su padre Seti I. Había sido nombrado capitán del ejército apenas a los 10 años. Haciendo rey en sus 25, amplió su imperio, llevando un ejército al norte para recuperar las provincias perdidas que su padre había fallado permanentemente para conquistar en la Siria Israel modernos. El rey, que guardaba un harem de 100 mujeres y tenía más de 100 niños, dedicó el templo más pequeño de Abu Simbel a su reina favorita, Nefertari. También construyó una ciudad, Per-Ramesu, también conocido como Pir-Rames, al noreste del Cairo, donde vivió rodeado de jardines y huertos. Él fundó una nueva capital, Pir-Rames, y construyó templos en Egipto y Nubia. El más famoso de estos edificios es el Abu Simbel, cortado en roca, y el Ramesum, su templo mortuorio en Tebes. La tumba de su principal esposa, Nefertari, es una de las tumbas reales mejor conservadas, y el lugar del descanso de algunos de sus hijos han sido descubiertos recientemente en el valle de los reyes. Ramsés II fue enterrado originalmente en el valle de los reyes, pero fue movido al Dier, al cercano Bahari, para frustrar a los saqueadores. Fue redescubierto en 1881 y se conserva en el museo egipcio del Cairo. Nueve posteriores faraones tomaron el nombre de Ramsés, ya que fue visto como un honor descender de él. Los expertos ahora intentarán extraer las piezas restantes de ambas estatuas antes de restaurarlas. Si tienen éxito y se demuestra que el coloso representa a Ramsés II, será trasladado a la entrada del gran museo egipcio, que se inaugurará en 2018. Bueno amigos, hasta aquí la nota sobre este sorprendente descubrimiento. Recuerden darle like, suscribirse y compartir en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete Kiev Ramsés el Grande fue el más poderoso y célebre gobernante del antiguo Egipto conocido por sus sucesores como el Gran Ancestral dirigió varias expediciones militares y amplió el imperio egipcio para extenderse desde el este de Siria hasta el sur de Nubia fue el tercer faraón de la decimonovena dinastía de Egipto y gobernó de 1279 a 1213 antes de Cristo encontramos el busto de la estatua y la parte inferior de la cabeza y ahora quitamos la cabeza y encontramos la corona la oreja derecha y un fragmento del ojo derecho dijo Anani arqueólogos, funcionarios, residentes locales y miembros de los medios de comunicación vieron como un enorme montacargas sacó la cabeza de la estatua fuera del agua la expedición conjunta Egipto-Alemania que incluía a la universidad de Leipzig también encontró la parte superior de una estatua de piedra caliza de tamaño natural del faraón Seti II, nieto de Ramsés II que tiene 8 años el rey que guardaba un harem de 100 mujeres y tenía más de 100 niños dedicó el templo más pequeño de Abu Simbel a su reina favorita Nefertari también construyó una ciudad Per-Ramesu también conocido como Pir-Ramesh al noreste del Cairo donde vivió rodeado de jardines y huertos él fundó una nueva capital Piramés y construyó templos en Egipto y Nubia el más famoso de estos edificios es el Abu Simbel cortado en roca y el Ramesum su templo mortuorio en Tebes la tumba de su principal esposa Nefertari es una de las tumbas reales mejor conservadas y el lugar del descanso de algunos de sus hijos han sido descubiertos recientemente en el Valle de los Reyes Ramsés II fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes pero fue movido al Dier al cercano Bahari para frustrar a los saqueadores fue redescubierto en 1881 y se conserva en el Museo Egipcio del Cairo hola qué tal amigos hoy tocaremos el tema del reciente descubrimiento en Egipto esta es la historia una gigantesca estatua del faraón Ramsés II de 3000 años de antigüedad encontrada enterrada en una favela en el Cairo es aclamada como uno de los descubrimientos más importantes de la historia arqueólogos egipcios y alemanes han encontrado una inmensa estatua de 26 pies 8 metros sumergida en las aguas subterráneas de un barrio pobre del Cairo los investigadores dicen que probablemente representa al venerado faraón Ramsés II quien gobernó Egipto hace más de 3000 años el descubrimiento considerado por el ministerio de antigüedades como una de las más importantes de la historia fue hecho cerca de las ruinas del templo de Ramsés II en la antigua ciudad de Heliópolis situada en la parte oriental del moderno Cairo ¿cuán fue Ramsés II? la fama de Ramsés II el tercer rey de la decimonovena dinastía de Egipto Antiguo se le recuerda principalmente por las estatuas colosales que encargó y por sus programas de construcción masiva apodado Ramsés el Grande por los egiptólogos del siglo XIX su reinado de 1279 a 1213 a.C. marcó el último pico del poder imperial de Egipto ascendió al trono como el tercer rey de la dinastía decimonovena a la edad de 25 años durante su reinado de 67 años construyó más templos y engendró más niños que cualquier otro faraón Ramsés nacido alrededor de 1303 a.C. fue nombrado regente a los 14 años por su padre Seti I había sido nombrado capitán del ejército apenas a los 10 años haciendo rey en sus 25 amplió su imperio llevando un ejército al norte para recuperar las provincias perdidas que su padre había fallado permanentemente para conquistar en la Siria Israel modernos hasta la igualdad del ejército a los 15 años y cuando nadie se mató